Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una lamentable noticia relacionada con el equipo acrobático Los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile. Hace pocos instantes hemos recibido la lamentable noticia de un accidente aéreo protagonizado por uno de los aviones del equipo acrobático Los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile, los que estaban realizando una exhibición aérea en Concepción y Coronel el día de ayer. El accidente fue protagonizado por el halcón número 4 en la ciudad de Chillán, específicamente en la avenida Padrultado, cuando por razones que aún desconocemos, la aeronave impactó contra una vivienda de esa ciudad. Al momento, según informa el medio ICBioBio, habrían dos personas lesionadas, desconociéndose al momento de hacer este video la gravedad de dichas lesiones. En lo que respecta al piloto y mecánico de la aeronave, se encontrarían policontusos pero fuera de riesgo vital, siendo trasladados por un helicóptero institucional a un recinto hospitalario. De momento, esta es la información que tenemos, de haber más iremos ampliando a través de la pestaña Comunidad de nuestro canal. Bueno amigos, hasta acá con esta lamentable noticia. Es de esperar que todo evolucione favorablemente y las personas afectadas no se encuentren graves. Esto es todo de mi parte y como siempre, nos despedimos con un cambio y fuera. Comunidad de nuestro canal no se encuentran en la pestaña Comunidad de nuestro canal.